¡Hey, what's up! Estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en otro vídeo de hipnosis, yo estoy todavía flipando Julio por lo que acaba de pasar y muchos diréis, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Tenéis la primera parte de este vídeo en la descripción y en las pantallas finales, es un vídeo de mi canal, es un vídeo que está en YouTube y de verdad tenéis que verlo, hemos hipnotizado a Tarifa que nunca ha sido hipnotizado, sinceramente tengo pánico a las agujas y me han clavado una aguja y no la he sentido en la mano y ahora vamos a hacer algo mucho más tocho y es que vamos a coger y nos va a meter el hipnotizador en una bañera llena de hielo y va a intentar que no sintamos el frío. Creo que no puedo flipar más de lo que estoy flipando. Y si queréis que sigamos con este tipo de vídeos, el próximo creo que lo voy a hacer hipnotizando suscriptores, así que ¿qué os parece si llegamos a 150.000 likes, todo el mundo se suscribe y de nuevo vamos para adentro? Vale, estamos aquí con el señor Jorge Astiano de nuevo, que por cierto una cosilla que no dije en el primer vídeo, por supuesto tenéis su Instagram aquí y aquí y aquí y ya voy a parar, pero recomiendo que os lo sigáis, os dejaré el enlace ahí abajo en la descripción y también alguna que otra cosilla para la gente que le ha molado el vídeo y quiere probar esto de la inusión un poco de forma autodidacta. Sí, pueden entrar, abajo va a haber un enlace para que entren a la tienda donde pueden adquirir algunos audios para practicar todas estas experiencias desde su casa. Os dejo toda la información ahí abajo en la descripción, vamos a seguir con el vídeo, vamos a seguir con las experiencias, porque en este se viene. Hemos tomado un momento de descanso después del primer vídeo porque yo digo que todavía sigo un poco impactado con H y con K, vamos a volver a intentar entrar en trance porque supongo que para esto habrá que concentrarse muy fuerte. Sí, bueno efectivamente tienen que estar en un estado de concentración porque lo que vamos a hacer, ya hemos demostrado que podemos desconectar esa sensación de dolor, de molestia del cerebro y vamos a llevarlo un paso más allá. Simplemente les voy a pedir que se relajen y les voy a dejar programada una orden post hipnótica para que puedan anular toda esa sensación y sentirse muy bien durante la experiencia que vamos a hacer con el hielo. ¿Qué tal? Estoy muy dormido. ¿Estás disfrutando? No, el descanso a mí me ha hecho otra cosa para entrar en el este y beso. Ah, que nosotros hemos estado descansando y él ha estado a full. Desconectas totalmente y duermes, eso es muy relajado y todo tu cuerpo se relaja. Muy bien, Salvador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, duerme más. Es completamente relajado y por último. Cuatro, cuerpo suelto, cinco, escuchan mi voz, olvídense de todo, de las cámaras, de todo lo que va a suceder a continuación. Solo concéntrense en lo bien que se siente en la hora. Y en este momento voy a programar una orden post hipnótica porque cada vez que yo diga la palabra playa, en ese momento te vas a sentir en una playa maravillosa, recostado, metido en un jacuzzi o en el mar a la temperatura más agradable que jamás hayas experimentado. No hay ni frío ni calor, te sientes genial, se siente estupendamente bien. Cada vez que yo diga la palabra playa, vas a estar en esa playa y vas a sentir la sensación agradable de estar sumergido en el agua templada del mar. En este momento voy a contar hasta tres y cuando cuentes a tres van a abrir los ojos. Y es posible que no recuerden esta orden post hipnótica, simplemente para ustedes no ha pasado el tiempo, es como si hubiéramos puesto pausa. Uno, dos y tres. Abran los ojos, despierten, completamente alerta, despiertos, eso es, más despiertos, fantástico. Hola, ¿qué tal? Me quedo sobadísimo, eh. Estaba crítico ya, eh. Te prometo que de verdad tienes que venir a esta casa para que yo duerma, eh, porque es que me quedo crítico. Vamos para ello. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Let's go. Voy a hacerle caso al tito Jorge y vamos a echar los hielos aquí en la bañera. Voy a ir llenándola de agua, de hecho, primero. Voy a ir echando agua fría, que no voy a echar ni caliente, se ha frío todo el rato. El tapón a ver si se encierra bien. Cubrió este tapón, es el peor que he visto. Vale, ya. Y ahora vamos a ir cogiendo, he comprado tres bolsas de hielo y vamos a ir echando el hielo, hermanos. Como yo no siento el frío, ya me voy de la vida. Había visto yo baño saturado, luego está... Graba el espejo, tío, graba el espejo. Quiero que ahora simplemente sin ningún tipo de sujeción, sin ningún tipo de preparación, vas a sentir el frío y vamos a ver cuánto aguanta. Así que métete, métete ahí con los pies nada más. ¡Ah, solo el pie! Sí, sí, mete el pie un rato. ¡Ah! Vete, mete. ¡Ah! Y ya que no. Mételo, mételo hasta adentro. Eso es. Está súper fría. Y vamos a ver cuánto aguantas. Está súper fría, está súper fría. Cuando ya no aguantes más, lo sacas, ¿de acuerdo? ¿Me duele? Cuando ya no aguantes más, lo sacas. Me duele, me duele, me duele, no puedo más. Ok, ahí, ok. ¿Notas la incomodidad o el frío, no? Sí, bastante. De hecho, necesito una toalla ahora mismo. Dos, tres, duerme más profundo. Olvídate del vídeo, olvídate de todo. Simplemente concéntrate en mi voz y vas a dejar que tu cuerpo te transporte, tu mente te transporte a esa playa ahora, a esa playa o desierta. Y estás muy bien, te vas a encontrar muy bien. Cuando cuentes tres vas a poder abrir los ojos, pero vas a dar cuenta de que una parte de tu mente, una parte de tu cuerpo va a estar en esa playa y cuando te sumerjas en el agua templada, agradable, te vas a sentir muy bien. Siente como todo tu cuerpo se activa, se prepara para esta experiencia y te vas a sentir muy bien. También que no vas a poder evitar sonreír de lo bien que vas a estar sumergido ahí, recostado en esa agua templada de la playa. Estás en la playa. Cuando cuentes tres vas a estar en ese estado de trance. Te vas a olvidar de todo más que de lo bien que vas a estar cuando te sumerjas. Uno, dos y tres. Abre los ojos y playa. Mira, sumergete. Tienete un pie, ahí lentamente mete un pie y mira que bien se siente, es muy agradable, está a una temperatura ideal, perfecta. Y ahora simplemente ponte para allá, eso es, y vete agachando lentamente, eso es. Y ahora vete sentando, vente, sientate para acá, eso es, siéntate. Mira que bien se sientes bien, agradable la sensación y se siente muy bien y te relaja. Eso es, mira, recuéstate completamente, mete, te sumerge, bro, tu cuerpo. Ay, mira que bien está, mira, mete la mano y todo el cuerpo se siente súper agradable en eso. Noto el agua, o sea, no lo noto ni de broma como antes, pero sí noto un poco de frío en el agua, pero creo que eso es físico, o sea, creo que eso. Y duerme, ahora estás en la playa, ahora ya no notas nada porque ya no lo tienes que pensar, simplemente disfrutar y sentir el agua maravillosa en todo tu cuerpo, esa agua templada es una sensación muy agradable y va relajando todos tus músculos de lo bien que está, es una sensación muy agradable, no te molesta en absoluto, no te molesta en absoluto. Eso es, si puedes resistir, ahora lentamente vas a ir abriendo los ojos y vas a salir sintiéndote muy bien. Eso es, de abriendo los ojos lentamente, iré saliendo, mira que bien se siente. Es hardcore, es hardcore, ¿eh? Es muy hardcore. ¿Cómo te sientes? Flipando estoy. ¿Te molestó? No, ahora, o sea, noto el agua sinceramente que no está caliente caliente como si me metieron en la bañera, está fresquita, pero el frío que he sentido al principio no es ni parecido al que he sentido ahora. Toda la sensación va a regresar, vas a notar la sensación real del agua fría en este momento. Uno, dos, tres. Ahora sí lo sientes instantáneamente desde los pies y lo vas a notar totalmente diferente. Ahora sí sientes el frío, ¿no? Ahora me arden los pies del frío que tengo, literal. ¿Notas la diferencia entre cuando está sugestionado y no está sugestionado? Estoy súper rayado, estoy súper rayado, estoy en shock, estoy en shock, que me he metido en la bañera y no he sentido el frío. Así, sin sugestión ni nada, mete los dos pies o uno, está así que... ¡Oh, hostia, mi p***! ¡Madre! Está congelada. Es hardcore, ¿eh? No, es imposible, es imposible. Está congelada. Es imposible. Es que están tomando los cubitos, es imposible. Lo único que confío es que, si algo destaca, es que se nota que se levanta cada mañana, entrenará a muerte, ¿eh? Porque ese cuerpo, ese cuerpo no... ¡No, yo estoy en el chasis, Julio! Tiene mi dedo y duerme más profundo, no te caes, eso, relaja todo el cuerpo, suelto, sin tensión, te sientes muy bien. Escucha mi voz, Sergio, escucha mi voz y concéntrate única y exclusivamente en mi voz. En este momento, todo tu cuerpo va eliminando toda esa sensibilidad. No vas a sentir esas molestias, simplemente te vas a sentir muy bien. Igual que experimentaste con la goma, estás en esa playa, puedes pensar en esa playa, en esa imagen de esa playa y sentirte ahí. Y cuando te sumerjas en el agua templada y maravillosa de esa playa, te vas a sentir muy bien. Y ahora vas a levantar la pierna derecha, eso es, te vas a ir metiendo dentro, eso es, levántala más, 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 y mira, mete una y no, ¡ay, qué bien está! Ahora la otra, eso es, te vas a ir metiendo, mira, qué bien se siente, se siente genial, vas a ir girando y das un paso hacia delante. ¡Ah! Tienes muchísimas ganas de agacharte, de sumergir, de dejar que todo el agua, eso es, vete agachando lentamente, eso es. No puedo, no puedo, me desconcentro, no puedo. Eso es, relaja, relaja, mira, duerma más que cuando duerme, no te caes. Todo el trío desaparece, no te molesta, no te molesta, los pies están geniales, se encuentran geniales, eso es, no te molesta absolutamente nada. Me molesta, me molesta, me molesta, no puedo. Ok. Está helado, no puedo, es que empuede conmigo, es que... ¡Aaah, no siento los pies! ¿Por qué salir, por favor? Dios, es imposible, es que está congelada, tío, como te has metido, salvo, es imposible, eh. Me he concentrado a muerte, tío, yo en mi mente estaba en la playa, tío. Bueno, lo que acaban de ver, efectivamente, es cómo cada persona responde diferente al trance. Hay personas que se concentran muy bien, por ejemplo, con Salva se pudo concentrar, pudo meterse en esa imagen mental de la playa y no experimentar esa incomodidad del frío. Pero, sin embargo, Sergio... Al principio, cuando me he metido, lo prometo, en plan, he metido la pierna, no lo notaba nada. Mira como tiene el rojo. Sí, sí, al principio no lo notaba, pero a los 10 segundos así empecé a sentir el frío. El agua, al principio, no estaba nada fría, luego he ido notando, pero un frío muy leve comparado con la barbaridad que es. No vamos a fakear nada, no vamos a hacer nada, lo que salga ha salido para... No, y no pasa nada porque realmente la hipnosis es así, hay personas que la aceptan mejor, otras que no, me hubiera encantado que hubiera sumergido completamente. Pero quizás con un poco más de preparación, digamos. Sí, con más de preparación podría haberlo hecho porque cuando he metido las dos piernas no notaba el agua, en plan, lo notaba caliente. ¿Estás listo? ¿Lo probamos? Tengo ganas de meterme el agua, no sé. Lo escucho tantas veces y me gusta tanto el agua fría a mí. Tengo ganas de más profundo, no te... Relájate todo el cuerpo suelto, relajado, olvídate de todo. Dos, uno, playa. Ahora, no hay molestia, no hay dolor porque estás en esa playa. El agua es templada, es agradable, te gusta porque además te relaja, esa sensación te hace sentirte muy bien. Estás en esa playa y cuando metas los pies en esa agua, templada te va a dar más ganas de meterte porque no hay ninguna manera de decir, ahí estás muy bien, te vas a sentir genial. Sientes absolutamente ningún tipo de incomodidad. Dos, tres, simplemente vas a abrir los ojos, vas a meter los pies y te vas a dar cuenta de que puedes estar con los pies metidos en el agua sin ninguna dificultad. No te va a molestar en absoluto. Dos, tres, abre los ojos. Muy bien. ¿Todo bien? Mira. ¿Está bien? ¿Ojo se siente bien? Agregado, dale, mira. Ahora cierra los ojos, mira que a gusto y concéntrate en lo calentito, en lo agradable que está el agua, eso es, gira. Y siente cómo puedes estar ahí sin ningún problema, no te molesta en absoluto. De hecho, cada vez te dan más ganas de quitarte la camisa, de agacharte, de sumergirte agradablemente en esa agua. Empieza a estar fría, eh. Pero no, es una sensación muy agradable de eso. Se ha puesto fría, se ha puesto fría. No, 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 se ha puesto super fría de un momento a otro, eh. Ah, joder, me está reventando, tío. ¿Ves? Y al principio no notas, eh. Muy bien, relaja, todo el cuerpo. Eso. Y cuando yo cuente del uno al diez, esa sensación va a desaparecer porque poco a poco tus pies se van calentando, o sea, sintiendo. Una, eso es, caliza dos. Y tres, ahí los ojos. Eh, bruta la venta, tío. Tío, se ha puesto fría en un momento, tío. Al principio no notabas. ¿Qué pasó? Al principio lo que pasa es que tiene tantas ganas de meterme en el agua que me tiene que ser como, guau, agua. Pero se ha empezado a poner fría y hay un momento que me dolió a los pies y todo, tío. Qué guay, tío, o sea, hardcore. Tened en cuenta que hemos grabado un vídeo, cinco personas en un cuarto de baño que apenas que vemos hay un foco ahí a muerte, eh, o sea, es hardcore. Lo interesante es que cada uno lo experimenta, sintieron sensaciones y tú tenías cuenta de que tú pudiste sumergirte. Y sobre todo lo de los pies, tío, en plan de que entras, no lo notas y luego ya se empieza a tratar y es que se te pone en rojo porque realmente estás muy fría. Bueno, pues nada, pues esto ha sido un poco como nuestra mente regula sensaciones y como podemos distraer esa parte de nuestra mente para resistir muchas veces esos dolores o esas molestias de una forma increíble. Y bueno, pues me alegro que lo hayan probado. Es una pasada. Con la hipnosis te das cuenta de que el poder que tiene la mente es una locura.